La canción dedicada para todas las que me han traicionado. Ok, son todas. La canción dedicada para todas las que me han traído. La canción dedicada para todas las que me han traído. La canción dedicada para todas las que me han traído. La canción dedicada para todas las que me han traído. La canción dedicada para todas las que me han traído. La canción dedicada para todas las que me han traído. La canción dedicada para todas las que me han traído. La canción dedicada para todas las que me han traído. La canción dedicada para todas las que me han traído.